¡Oh, chicos, mirad! ¡Black, el malo de los Sprunky, ha cogido a los bebés de Oran y de Pinky! ¡Y los ha hecho Exe! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡No os perdáis este vídeo! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? En el capítulo anterior, conocimos a Pinky, la Sprunky rosa, que salió de la caja y estaba embarazada. Lola y Lolo tuvieron que averiguar quién era el padre. Para ello tuvieron que jugar a un juego muy divertido, en el que tenían que ir descartando posibles padres. Hasta que finalmente, supimos quién era. El naranja de las antenas y los auriculares, que se llama Oren. Y entonces nacieron los bebés. Y cuando parecía que la familia Sprunky iba a ser feliz, con Pinky, Oren, Orenito y Pinkita, ¡pum! Apareció el malo, Black, que se llevó a los bebés, chicos. Si queréis ver cómo continúa esta historia, darle un like muy grande a este vídeo. Venga, que os dejo tres segundos. Uno, dos, tres. Y acordaros, suscribiros a nuestro canal. Que publicamos todos los martes y viernes, en Retos y Risas con Lola y Lolo. Venga, venga, que empezamos. Oye, Kuki, ¿por ahí has visto a Black, el malo de los Sprunky que se ha llevado a los bebés? Ay, espero que no, Nata, qué miedo. A ver si se me lleva a mí también. No me digas que estás temblando, pelucho. No, no, yo no, ¿qué va? Anda, ¿qué? Batitas. Mira, ya se ve Lola y Lolo. O sea, ¿verdad? Venga, vamos a contárselo todo. Batitas. Ya estamos aquí y hemos comprado un montón de cosas para los bebés de los Sprunkies. Ay, sí, sí, tenemos un montón de cosas. Sí, sí, mira, chicas, mira, mira cuántas cosas tenemos. Oye, un momento. ¿Dónde están los bebés? ¿Qué ha pasado, gatita? Ay, Lola, Lolo, cuando os habéis ido, ha aparecido Black, el malo de los Sprunkies. Sí, sí, es verdad. Y pum, se ha llevado a los dos bebés. ¿Qué? Oh, Dios mío. ¿Black? ¿Black? ¿Y qué les va a hacer? El .exe, chico. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tenemos que recuperarlos como sea, pero es que no sabemos dónde está. Oye, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa habiendo ahí? Oh, mira, han aparecido ahí. Oh, Dios mío. Pobre bebé. ¿Qué le va a hacer el piso este? Piso, déjalos en paz. ¡Déjalos! Oh, pobrecitos, Lolo. Madre mía. Pero, pero, mirad, ahí ha aparecido un sobre, Lola. Ven, ven. A ver. ¿Qué pone aquí? Si no queréis que los bebés sean exe... ¡Ah, los va a convertir en exe! ¡Malo! ¡Qué leo, un malo! ¡Malo! Une correctamente los nombres y los sonidos con los sprunkies. Firmado Black. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Los nombres? ¿Qué nombre? ¡Adiós! Claro, este sabíamos que se llamaba Oren. Pero yo no me sé ninguno más. Y, 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 sí, la conejita, la rosa se llama Pinky. Pero, pero los demás no tenemos ni idea. Ay, ay, chicos, ¿vosotros no sabéis los nombres de, de, de este, por ejemplo? Déjalo en comentario y así nos ayudáis. ¿Eso? Vamos a ver qué hay aquí, chicos. Aquí tiene que haber los nombres, ¿no? ¿O qué? A ver, un momento, Lolo, lo que llevas en la gorra. ¡Ay! Es un exe, un sprunky exe. Sí, chicos, hoy me he puesto un sprunky exe. Chicos, ¿qué sonido pensáis que hace este sprunky exe? ¿Silva? ¿El cubo? ¿O el platillo? Todos son sonidos exe. ¿Lo sabéis? Dejádnoslo en comentarios, ¿eh? Y mientras tanto vamos a ver si salvamos a los, a los bebés de los sprunky. A ver, chicos, mirad. Aquí tenemos todos los nombres. ¡Wala! ¡Madre mía! ¿Y esto qué es? ¿El ruidito qué hace al lado o qué hace? Ah, vale. Porque tenéis, mirad, tenéis una flecha y un, y un, y un, y una de estos de música. Vamos a darle, a ver. ¡Clurk! 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 ¿Vosotros sabéis ese quién es? Yo no tengo ni idea. A ver, aprieta el sonido. Pero, un momento, yo creo que lo sé. Este de aquí, ya verá. A ver. Ah, pues no, ¿eh? No. Oh, oh. ¿Y ahora qué va a pasar, Lola? Oh, oh. Oh, oh. ¡Oh! ¡Chico! ¡El ojo se le ha puesto chungo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la molía, Lola! ¡Que se está convirtiendo en exe! ¡Ay, ay, ay! A ver. Vamos a ver el ruidito que hace el clurk. A ver, chicos. Vamos a darle. ¡Chico! Eso, eso, ¿a qué te suena, Lola? A ver. Yo creo que parece, parece el platillo. ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces tiene que ser el del platillo, que es este de aquí. Vamos a probar, a ver. Sí, el clurk. A ver, ¿y ahora qué le pasará a los bebés? ¡Ay, ay, ay! ¿Se le va a salir otro o qué? ¡Ay, mira! ¡Uf! ¡Ha vuelto a ser normal! ¡Ya no es punto exe! Vale, chicos. Entonces, si nos equivocamos, le salen cosa exe. Y si no nos equivocamos, se vuelven a ser normales. ¿Vale? Vale. Entonces, vale. Tenemos uno. Chicos, ayudadnos, ¿eh? Tienes que poner en comentarios cómo se llamaba el rojo. Eso, eso. Y lo de la gorra. Vale, a ver si acertáis. A ver si acertáis. Venga, vamos a ver. Otro nombre. ¿Vineria? Madre mía, Vineria. Vineria. Entonces sí que tengo una idea de quién es. ¿Escuchamos el sonido? Vamos a escucharlo, chicos. A ver. ¡Ah! Yo creo que ya sé cuál es. Una maraca. Vamos a ver, chicos. ¿Vosotros sabéis quién hace las maracas? Es de color verde. Aquí hay dos verdes. El de arriba o el de abajo, Lola. Yo creo que este, ¿no? A ver, vamos a probarlo. A ver. Sí. ¡Estrella! ¡La maraca! ¡La maraca! ¡Muy bien, estrella! ¡Vale, vale, vale! Venga, pues ahora no nos equivoquemos, ¿eh? En otro más. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, chicos. Este. ¿Este cuál crees que es? ¿Estrella? ¿Cuál crees que es? ¡O-O-Wak! ¡O-Wak! ¡Ay, qué difícil! ¡O-O-Wak! ¡Ya sé, Lola! ¡Este es el rojo! ¿El rojo? ¿Tú crees que es el rojo, Estrella? ¡Vamos a probarlo, chicos! ¡Venga, dale! ¡Ah, vale, vale! ¡Lo dice muy convencida, Estrella! ¡Vale, eh, Estrella! ¡No es, Estrella! ¿Seguro? Pues yo pensaba que sí que era, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué le pasaron a los dos, chicos? ¡No lo sé, Estrella! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Ya ha salido un ojo! ¡Un ojo punto exe! ¡Estrella no era! Estrella, es que... ¡Venga, a ver cuál es ahora! ¿Cuál dices que es, Estrella? ¿Tú lo sabes? ¡Vamos a poner el ruidito, Lola! ¡Yo creo que es el gato gris! ¿El gato gris, dice? ¡Vale, pues venga! ¡El gato gris, prueba! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Estrella! ¡No, no era! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pues yo pensaba que sí! ¡Lo siento! ¡Ay, pobre tenés! ¡Oh! 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 ¡Que se está convirtiendo a toda exe! ¡Se ha hecho toda exe! O sea, que si fallamos dos veces, el bicho este la convierte a toda exe. ¡Ay, madre mía! ¡Vamos a centrarnos! ¡No vuelva a fallar! ¡Vamos a escuchar bien la canción! A ver, Lola. ¡A ver, pero se tiene que ser el qué! ¡Que tiene el pelo de punta! ¡Y es de color verde! ¡Tiene que ser este! ¡Vamos a probarlo, a ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Menos mal! ¡Menos mal, chicos! ¡Y entonces ahora se le quitará algo! ¡A la pinquita, ¿no? ¡Se le quitará algo! ¡Ay, pobre pinquita! ¡Ah, se le ha quitado a la boca solo! ¡Ay, bueno! ¡Tenemos que acertar más para quitarle más cosas! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Venga! ¡A ver! ¡Míster Stree! ¡Ah! ¡A ver, chicos! ¿Qué es Stree? ¿Lo sabéis en inglés? ¡Venga, tres segundos y lo decimos! ¡Tres, dos, uno! ¡Árbol! ¡Sí! ¡Árbol! ¡Entonces este está fácil! ¡Este tiene que ser este! ¡Bueno, para más de esto vamos a poner el sonido! ¡Venga, ponemos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, pues vamos a probar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vale, chicos! ¡Míster Stree! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Mirad, chicos! ¡Aquí tenemos todos los nombres! ¡Todos los que nos quedan! ¡Vale! ¡Y tenemos que salvarlo! ¡Ay! ¡Que no lo perdáis! ¡A ver si lo conseguimos! ¡O se convierte en Xe! ¡A ver! ¡Venga! ¡Lola, a uno que nos suene! ¡Así rapidito! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Este! ¡A ver! ¡Este! ¡Hombre, este ya lo sabemos! ¡Pinky! ¡Pinky! ¡Sí, sí, sí! ¡Está la mamá! ¡Sí, estará aquí! ¡Aquí detrás! ¿Dónde está Pinky? ¡Aquí! ¡Pinky! ¡Te ya ayudaremos con tus bebés! ¡A ver! ¡Sí! ¡Hemos acertado! ¡No! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡A ver qué le pasa a la... ¡A la... a la... a la... a la... ¡A la Pinkyta! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Se le ha ido un ojo punto exe! ¡Guay! ¡Vale, vale! ¡Muy guay, muy guay! ¡Venga, vale, chicos! Y... y... y ahora... algunos más que no sepamos... ¡Este es fácil! ¡Este va! ¡Este va con este, ¿no? ¡¿Qué dices, Lolo?! ¡Ahí va! ¡Que me he equivocado! ¡Que no es este! ¡Madre! ¿Y ahora qué? ¡Qué torpe! ¡Lolo, por favor! ¡Que no te enteres! ¡Si es el padre! ¡Es verdad, estrella! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Qué le va a pasar a Loren o a la otra! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Le ha salido el corazón ese raro que le sale a Benze! ¡Oh! ¡Ya la he liado! ¡Lo siento! ¡A mí, Lolo, Lolo! ¡Es que... ¡Es que... de verdad! ¡Lolo, dale! ¡A ver si aprende! ¡Céntrate, hombre! ¡Céntrate! ¡Vale, pues, Loren, entonces, es este! ¡Claro! ¡Es el padre! ¡Vale! ¡Este! ¡Que el ruido de Loren! ¿Cuál es, chico? ¡Este! ¡Vale! Sí, hemos aceptado, ¿no? Sí, ahora sí ¡Ay! A ver, ¿a quién se le quita? ¿A este o a este ahora? A ver... ¡A Pinquita! ¡Se le ha quitado la perla nariz chunga! Vale, vale, vamos bien, vamos bien, chicos Venga, venga, vamos a ver Los más fáciles yo creo que los tenemos O... o... bueno, a ver... A ver... Mmm... No sé, yo no tengo ni idea Apreta el ruidito Simón, vamos a ver quién es Simón ¿Tú sabes quién es Simón? No tengo ni idea No, ¿vosotros, chicos? Venga, a ver si escuchando el sonido lo sabemos Sí, Lola, ese... ¿Cuál es? Ese sonido yo creo que es del amarillo Pero aquí hay dos amarillos Estos no son, que son los robots ¡Ay! El amarillo este que después se convierte en ese Que parece un... un emoji ¡Ah! Este, ¿te acuerdas? Ah, vale Vamos a probar, a ver A ver... ¡Sí! Bueno, esto... este vale por la que me he equivocado de antes Ah, muy bien, Lolo, muy bien A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué les pasa a los bebés ¡Oh, mira, se le ha ido el otro ojo! Vale, ya tenemos una casi curada Muy bien Vale, ahora tenemos que curar al otro Pues, a ver, tú dirás Venga, chicos, por ejemplo El durple este, ¿esto qué es? A ver A ver Vale, chicos, el durple es como una trompeta ¿Cuál era? ¿Cuál era la trompeta? Yo creo que era este, ¿no? ¿Cuál? Este A ver ¡Oh, no! ¡Me he equivocado! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ahora, si hemos fallado ¿Qué pasará? ¿Se vuelve a transformar? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡El orencito! ¡Ay! ¡Le ha salido el ojito! ¡Ay, ay, ay! Entonces, no sé, es una trompeta Trompeta, chicos Trompeta, trompeta ¿Qué es? ¿Pero un que hacía trompeta? ¡Piri, piripiri, pipi! Hombre, pues yo creo que tiene que ser un orden... Si no es este ordenador, ¿será este? A ver A ver, vamos a ver ¡A ver! ¡No! ¡Lolo, no es! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¿Y ahora qué le va a pasar? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hala! ¡Hala, ya la hemos liado! ¡Madre mía! ¡Qué desastre, Lola! ¡Oh, se ha convertido en el celulo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y ahora, venga! ¡Vamos a ver! ¡Sí, lo acepto! ¡Ay, ay! ¡Ya creo que ya está! Ya lo sé, Lola, ahora me ha venido a la cabeza ¿Cuál? ¿El gris? ¡No! ¡El gris no! ¡El morado! ¿Este? ¡A ver! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué lío, chico! ¡Pobrecito, arencito! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ya está volviendo a la normalidad! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tenemos que poner y escuchar la música! ¡A ver! ¡Mr. Shun! ¡Este que es fácil! ¡Este! Vamos, es que es un chico en inglés, ¿lo sabéis? Dejad un comentario, pero vamos a escuchar la musiquita ¡Muchas! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, nen, 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 nen! ¿Y San es, chicos? ¡Sol, en inglés! ¡Sol, sol, muy bien! ¡Sol, sol, pues sol! ¡Venga, sol, ahí no! ¡Vamos a ver! ¡Vale! Uy, sí, esa canción me encanta A mí el sol no es el favorito, ¿eh? Aunque bueno, el gato, ¿qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba el gato, chicos? ¿Lo sabéis? Dejad en comentarios, el gato gris, ¿eh? Que es como yo, el gato negro A ver si lo descubrimos El gato negro creía Yo creo que será este Grey Porque gris y grey es parecido, ¿no? Ah, verdad ¿O qué? Vamos a escuchar, a ver A ver Vale, pues ese tiene que ser el gato Sí, 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 vamos a ponerlo, vamos a ponerlo Sí ¿Vale? Muy bien, estrella ¿Vale? Mira ese Hemos acertado Vale, vale, chico Entonces, ¿qué le va a pasar a este? Ahora, doncito A ver Tiene que ser un ojo, ¿no? Oh, mirad, chicos Se le ha ido el ojo chupo Muy bien, muy bien Venga, venga, vamos a por más Venga, quedan pocos Quedan pocos A ver, a ver, a ver A ver, chico Por ejemplo, este de aquí Brut Brut A ver a qué suena Un momento ¿Ese sonido? Ese sonido parece raro, ¿no? Vuelvelo a poner ¿Esto parece un exe? Ay, ay, ay ¿Será posible que el black encima nos está poniendo sonidos? Punto exe Black, black, ya te vale Malo, malísimo A ver, chico Uf Pero a ver, espera Déjame volverlo a escuchar Es como un sonido muy metálico Taca, 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 taca El platillo No, pero el platillo era clurk Un momento, Lola No es parecido a este A ver Es verdad Es verdad ¿Y este? ¿Este quién es, chico? Este es el del cubo Cuando se hace exe Ah Cubo, cubo, cubo El cubo está detrás Está detrás Cógelo, cógelo Aquí Vamos a ver Venga El cubo ¿Dónde está el cubo? Cubo, cubo Aquí, aquí, aquí Está aquí el cubo, chico Ah, vale, vale El cubito Vamos a probar Sí Eh Menos mal Uf, qué susto Bueno Y tenemos algún bebé Ah, sí Todavía tenemos a Orencito Pobrecito Ay, madre mía A ver qué le pasa a Orencito Eh Ya vuelve a estar bien Muy bien Toma, 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 toma Toma Muy bien Vamos a seguir Vamos a seguir A ver, que nos queda un poco ya A ver Yo creo que este lo tenemos claro también, ¿no? Mister Fun Computer Hmm Uy, aquí hay un ordenador Aquí hay otro ordenador Ah Ay Vaya, hombre Ah, prueba un ordenador, a ver Este entonces Pero, bueno, sí A ver No, este no es Oh, no Ah, ya lo hemos olvidado Computer en inglés ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ordinador? ¿Ordinador? Ah, claro, esto es un robot Oy, oy, oy ¿Qué le estás pasando? Oy, oy, oy ¿Qué dices? ¡Qué burros! Ahora veréis Oh, ha enfadado el Blanchito ¡Hombre, que nos ha cortado burros! ¡Hombre, mira el obno! ¡Oh, oh! ¡Los ha convertido en los 2.S! A ver, ¿y cómo es la música de los 2.S? Ah, vaya También son muy bonitos, ¿eh? Sí, yo pensé que los dejaría así, ¿no, Lola? ¿O qué? No creo que le hagan gracia a sus padres No, no, no Venga, vamos a llevárselos Que, que, que no han cambiado tanto, ¿eh? Mira, que yo ya estoy un poco hartito de los conillitos, ¿eh? Mira Mira qué bien Vaya, me parece que no quieren, ¿eh? Vale, vale, nada, nada Vale, vale, pues nada Vamos a intentar cambiárnoslo Venga Sí, 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 sí Ay, ay, venga, vamos Venga, los volvemos a dejar aquí Porque si no, no los podremos convertir en normales A ver, a ver, venga ¿Cuántos quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Espera, que este no lo hemos puesto bien Ah, es verdad Este no Un computer, ¿no? A ver, vamos a oír el sonido Hello Would you like to have something? Ay, este sonido me suena ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está? Este es el ordenador El ordenador con la gorra Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí Ahí Vale, 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 vale Un momento ¿Siguen iguales? ¿Qué ha pasado? Oye, Black ¿Qué pasa? Como habéis fallado demasiado Y sois muy burros No os lo voy a cambiar Os quedan siete nombres Si no acertáis los siete Se quedarán conmigo exe para siempre ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¿Entonces quedan siete? Ay, ay, ay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí Nos podemos equivocar, Lolo ¿Y qué tienen? ¿Siete cosas? A ver Uno, ojo, dos, ojo, tres Cuatro, cari, cinco, seis, siete, sí Ay, ay, ay No podemos fallar ni una, ¿eh, chico? Ay, madre mía Venga, pues Pues Wenda Que no sé quién es Wenda, a ver ¿Sabéis vosotros quién es Wenda? Decídnoslo Dejádnoslo en comentarios Ayudarnos Esto, 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 ayudarnos Venga, chico Vale, chico, ese sonido ¿Sabéis quién es? Ayudarnos Está por aquí Yo creo que Que, que, que La del gato, ¿no? ¿Gato? Este no, este no es Este no, este es Grey Este es Grey Había otro gato, ¿no? Que era una, una gatita blanca A ver, a ver Vamos a probar Gatita blanca, gatita blanca Gatita blanca Ah, aquí, aquí, aquí Ah, pero vamos a probar si es esta A ver A ver si es Wenda, chico ¡Sí! Sí, vale, vale Muy bien Ay, ¿este cómo se llamará? Este, este no lo sé, chico ¿Y el del silbato? El del silbato ¿El que silba? No sé, dejadlo en comentarios A ver si lo sabéis Y si nos ayudáis Que yo ya no lo sé Y estoy muy nervioso Uf, ¿cómo se pueden llamar? A ver, a ver A ver, vamos a ver De todos estos ¿Dónde hay un silbato? ¿Un silbato? Un silbato A ver, ¿este? Si es el silbato Es el silbato No ¿Este? No No, tampoco Pero vamos a ver Tiene que haber alguno A ver, dale ¿Este? Ojo Madre mía ¿Dónde está? Ah, este A ver, este Un momento Parece que este es silba Pero silba un poco extraño Ay, ay, ay Mira que creo que nos lo ha puesto Xe otra vez ¿Otra vez Xe, chico? Estrella, ¿tú qué piensas? Pues yo pienso que es el que silba Xe ¿En serio? Sí, sí Ajá, pues si es estrella que es Xe Hombre, sí que es silba Pero un poco raro Bueno, pues será Xe Pero será el Xe, chico ¿Eh? Vamos a ver Vamos a probar ¿Túner? Túner, que es radio, ¿no? Como sintonizando o algo Mira, mira, así es Muy bien Bien, bien, bien Venga, bebé Que os vamos a curar No os preocupéis Vale De todos los sonidos que hemos escuchado antes A mí me ha parecido oír uno que me sonaba Sí, ¿cuál? Uuuu Uuuu Es este, es este, mira Uuuu Y este yo recuerdo que este Uuuu Tiene que ser este, el de la capucha azul Uuuu A ver Uuuu Sí Bien Bien Bien, bien Venga, chico Que nos quedan cuatro Cuatro Y os salvaremos A ver Venga, chico Este Que es como si fuera cielo, ¿no? A ver, vamos a escucharlo Tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Parece un robot ¿Qué pensáis? ¿Un robot? No sé, un robot Parece como música así Japonesa, china, ¿no? Con... Ah, oye, los osos son muchos de Japón, ¿no? Mira que, que nos la jugamos, ¿eh? Ay, ay, ay Que nos la jugamos, que si no, ya verás No, pues ponle desde ahí al oso, va Tírale Ay, ay, ay Prueba a ver Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, muy bien Tres, 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 tres Venga, tres, chico A ver, vamos a volverlos a escuchar Vale 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 Y vale Estos tres están aquí Nos queda el rojo Y los dos Los dos robots Vale, esto, mirad Este fue un bot Significa Robot divertido Sí, pero ¿cuál de los dos? Ay, ay, ay No sé, suena muy, muy parecido, ¿no? A ver, este Y este Suena los dos a robots Pero, pero este no, ¿no? Ah, no, este no Este no Este yo creo que tiene que ser el que queda Claro, por descarte El rojo El rojo Vamos a probar Ay, ay, ay Vamos a probar ¡Sí! Bueno, bueno, bueno Bueno, pues ahora es cuando nos la jugamos A todas A ver, a ver, chicos ¿Vosotros qué pensáis? ¿Fun bot Es el robot con antena O el robot sin antena? Hmm Dejad un comentario Ay, ay, ay A ver, vamos a volver a escuchar por última vez Fun bot Vale, yo creo que este tiene que ser el de la antena ¿Seguro? ¿Seguro? Ay, no, no sé, chicos ¿Qué pensáis? Dejad un comentario ¿Es el de la antena Fun bot? ¿Sí o no? Ay Venga, a la una A la dos Lo tenéis que poner ahí Y darle un super like A ver si aceptamos Ay Ay Sí ¡Siii! Nada, 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 nada Muy bien, muy bien Entonces ya nos queda Que el Tiene que ser el Garnol ¿Eh? ¡Siii! ¡Siii! Muy bien Uy, menos mal Ya pensaba que se le daban a ser el Garnol Es para siempre Es que Os ha costado, ¿eh? Oye, perdona, Estrella Es que no he tenido ni idea de los nombres No, no Es que es muy difícil esto, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Mirad, ya los tenemos todos Ahora ya sabemos cómo se llaman todos los Sprunkies Chicos, dejad en un comentario Cuál es vuestro nombre favorito ¿A qué le pondrías a vuestro perrito A vuestro gatito? ¿Algún nombre de estos? Fumbot Oren Raggy Mr. Sun O estos de aquí Jevin Mr. Fan Computer Tuner Winda Pinky Brad ¿Qué es el del cubo? Eso, eso Dejadlo en un comentario Oye Y este no lo hemos puesto Pero sabéis quién es, ¿no? Este es Black ¡Oh! Míralo Ahí está Ahí está el malvado A ver, a ver ¿Qué le pasa a los bebés? Vamos a ver ¿Qué le pasa a los bebés? Black ¡Devuélvenos a los bebés! Sois un poco burros Pero Os los voy a devolver Vale Vamos a ver, chicos ¡Sí! ¡Han vuelto a la normalidad! Vale, ya ha desaparecido Black, chicos ¡Lo hemos salvado! ¡Oh, sí! ¡Vamos a llevaros con vuestros papás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! Ahora sí que están bien Y estáis con los papás Ya, chicos Vuelven a ser normales ¡Lo hemos curado! ¡Bien! ¡Qué bien, chicos! ¡La familia unida jamás será vencida! ¡Eso es, Sonata! ¡Un final feliz! ¡Qué guay! Chicos, si os ha gustado el vídeo ¡Dale un like! Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos ¡Bien! ¡Puedo ir a ver! ¡Peutal! ¡Señor de la madre y por aquí! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos!